Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de vivesinansiedad.com Os habla Eric y hoy me gustaría hablar de la adicción a los ansiolíticos el problema que crean los ansiolíticos cuando tenemos ansiedad y acudimos al médico y en el mismo momento que detecta que lo que estamos sufriendo es un trastorno de ansiedad lo primero que hace es coger boli y papel y mandarnos a la farmacia con una notita en la que seguramente vaya prescrito algún ansiolítico Bien, ¿por qué digo que es todo esto una mentira, todo esto de los ansiolíticos? Como bien sabéis llevo cuatro años ayudando a las personas a curar su ansiedad y me he encontrado con personas que llevan totalmente adictas a estos medicamentos años, años que no ven el fin de su problema, que no ven la solución pero lo peor de todo es que encima ya no es que no consigan curar su ansiedad sino que son totalmente adictas, son totalmente dependientes de un fármaco o de un ansiolítico más concretamente que le recetaron en su día y que ahora no son capaces de dejar porque para recordaros, los ansiolíticos por desgracia son una de las pastillas más, no de los medicamentos que más adicción crean, todos aquellos medicamentos que lo que hacen es tratar de regular el sistema nervioso crean muchísima adicción, son los que se recogen dentro del grupo de las benzodiazepinas que se llaman entonces pues bueno, sin duda alguna bajo mi punto de vista no digo que no haya que tomarlos en ningún caso hay momentos en los que los cuadros de ansiedad son muy fuertes y durante a lo mejor uno o dos meses sí que es recomendable el uso de ciertos medicamentos para reducir un poquito ese cuadro tan fuerte pero luego se debe ir sustituyendo paulatinamente por un remedio natural o por un ansiolítico natural que poco a poco nos vaya solucionando el problema y luego de algún modo ir acabando con la ansiedad, con algún tratamiento paralelo y olvidarnos del problema como ya he recordado en otros vídeos, desde mi punto de vista los ansiolíticos lo único que hacen es enmascarar los síntomas de la ansiedad probablemente vais al médico por primera vez con un cuadro de ansiedad muy fuerte con unos ataques de ansiedad, con unos síntomas muy desagradables llegáis a la farmacia, compráis vuestros ansiolíticos, sean los que sean los que os hayan recetado, os tomáis uno y decís, uy, qué bien me siento, qué tranquilo me siento pero solamente estáis enmascarando esos síntomas durante el tiempo que duran los efectos de ese medicamento en el mismo momento en que ese medicamento deja de hacer efecto esos síntomas volverán otra vez y seguramente volverán mucho más fuertes por el efecto rebote que se ha producido en nuestro sistema nervioso de ese bajón a ese pico de repente entonces, hoy tengo aquí encima de la mesa uno de los medicamentos más utilizados para tratar la ansiedad, hablamos del Loracepam seguramente muchísimos de vosotros ya lo conozcáis conozco muchísimas personas que están tomando este medicamento desde hace años yo cuando tuve ansiedad me lo recomendaron me lo recomendaron, lo estuve tomando de hecho y bueno, me marqué dos objetivos el primero fue dejar por completo los medicamentos que me habían prescrito y en segundo lugar, acabar con mi ansiedad y así lo hice ya que vi que esto no me llevaba a ningún lado entonces, bueno, después de haberme leído el prospecto pues he decidido hacer este vídeo para que lo veáis más o menos cuáles son los efectos secundarios que puede llegar a causarnos una benzodiazepina como es el Loracepam todos conocemos muy bien cuáles son los síntomas de la ansiedad, ¿verdad? y por ello os llamará muchísimo la atención que los efectos secundarios de estos medicamentos, de las benzodiazepinas sean curiosamente los mismos síntomas que la ansiedad es decir, una pastilla para curar la ansiedad probablemente, en algunas ocasiones, los casos son muy frecuentes los efectos secundarios muy frecuentes son sensación de ahogo falta de oxígeno debilidad muscular confusión depresión mareos vamos a ver temblores vértigos problemas visuales incluso de visión borrosa o visión doble dolores de cabeza crisis de convulsiones euforia intentos e ideas de suicidio somnolencia furia agresividad hostilidad agitación ansiedad insomnio e incluso alucinaciones es decir, una pastilla que en teoría te cura la ansiedad es probable que te cree unos efectos adversos que lo que va a hacer es aumentarte aún más esos síntomas de la ansiedad espero yo que muchos de vosotros me llamáis me escribís y os ponéis en contacto conmigo para decirme que las pastillas se están sentando muy mal no quiere decir por supuesto que si os tomáis una de estas vayáis a experimentar todo lo que os acabo de leer pero sí que es verdad que desde mi punto de vista esta no es la solución para la ansiedad sí que es la solución temporal para reducir un cuadro de ansiedad muy grave que no te deje ni dormir ni te deje hacer vida pero mantengo que esto solo se debe tomar por un periodo máximo de dos meses jamás exceder ese periodo y en el momento que hayamos ido reduciendo nuestra ansiedad de forma paralela ir simultáneamente dejando estos medicamentos ir sustituyéndolos por otros remedios naturales como pueden ser las plantas como pueden ser cualquier remedio natural que podamos encontrar en el herbolario con efectos sedantes con un principio activo que también nos calme el sistema nervioso así que bueno nada más eso es todo solo quería hablar y hacer esta pequeña reflexión sobre los ansiolíticos que se recetan para curar la ansiedad digo curar entre comillas porque como bien sabéis yo no tuve ninguna buena experiencia con ninguno de ellos y por lo que me comentáis pues tampoco veo que sean la solución para curar la ansiedad un abrazo amigos y amigas gracias por haber estado ahí en ese vídeo os espero en vivesinansiedad.com o en el siguiente vídeo de este mismo canal de youtube